Blaydar presenta Duelos épicos No habrás visto nada igual Nada igual ¿Qué tal? Buenos a todos Aquí Blaydar Galaparte y bienvenidos a un duelos épicos Con mucha gente Del mundo de la farándula Como Echeamol, Echeamol, ¿cómo estás? Mundo farándula, yo no soy de mundo farándula Con gente como Forkard ¿Qué tal Forkard? Muy ciclado en este juego Y con gente como Richard Que tenía también un canal de Youtube y ahora tiene un vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy aguillado, hombre Bueno, estamos aquí en el Sonic con Star Star From Vistas Y vamos a ver qué pasa Yo llevo al chinito Del Shinobi Y bueno, la última carrera Ha quedado cuarto, vamos a ver qué pasa De momento vamos mal Vamos mal, vamos décimos, pero bueno, ya hemos adelantado un Giri Que sepáis que todo lo que hay por ahí son Giri Y Richard es Richard ¿Es Richard? Richard es este que... ¡Uh! Dios Vamos a ver No Mucha moción en la carrera Hay que coger estos turbos Vamos muy mal Hemos empezado muy mal La gente empezó ciclada No os preocupéis Mirad Richard, cómo se va la mierda Mierda, mierda Esto no gira Esto no gira ¡Uh! Hielo ¡Uh! Hielo ¡Uh! Hielo Adiós, chavales Anda a tomar por culo Y ahora hago la voltereta Y voy séptimo Bueno, vamos poco a poco Vamos poco a poco Esto es emocionante Es que voy con los chetos Con los chetos Con los chetos ¡No! Hombre, lobo Digo, globo Me han dicho que el globo En la cara Un pez globo en la cara No es bueno, ¿no? ¡Joder, con el superguante! Que a mí eso no me vale para nada Que sí que vale Que no es el último Guau, guau, guau Esto es complicado Esto es complicado Pero bueno Adiós, champón Ha sido un placer, tío ¡Pim! ¡Chocopim! Adiós Soy unos pesados, tío A ver Hay que... Hay que... En este juego No consiste En conducir Consiste En putear a los demás Joder, otro globo de los cojones Tiro aquí esto Mierda, he tirado fatal Lo he tirado fatal Voy octavo, tío Voy octavo ¿Cómo vais? Forkad Sexto 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 ya llevo aquí Que me está Vámonos, vámonos Estoy a tope ¿El Sonic quién era? ¿El Sonic era Chambó? Corre, 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 corre Que me viene Cuidase yo en el Sonic Yo soy Goom ¿Tú qué eres? ¿Quién? ¿Eso qué? ¿Es un chicle? Sí Joder, voy octavo, tío Voy octavo Tengo ahí ¡Wa! Vamos Sí, no vi Sí, no vi misiles Vamos Al Forkad hay que hundirle Hay que hundirle la... ¡No! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho! Bueno Pero me da tiempo Tienes el último misil Adiós Forkad ¡Mirad Forkad! ¡Lo estáis viendo! ¡Lo adelantamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me has sacado los turbos, cabrón! ¡Vámonos! 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 A mí lo que mejor se me da Es lo de volar, ¿sabes? ¿Quién usa lo de Star? ¡Para ello! ¡Me cago en la puta! Tenemos Forkad delante Pero bueno Puede que sea con las avispas Ya... ¡No! Me voy a jugar Este va a ser ¡Yeey! ¡Qué suerte ha tenido! ¡No! ¡No, no, 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 tío! Y es que ya... Ya sé por qué he perdido yo, tío Porque voy en la lancha Y vosotros vais volando, cabrones ¡Es que se lo cheto! Soy retrasado, tío En fin Que esto, muy mal Muy mal Nah, no tengo... No me han dado ni un sucio ítem Me la tengo a jugar Me la tengo a jugar ¡Dios! ¡Qué cosco que dais! Me la tengo a jugar No me la voy a jugar Hay que... ¡A ver! ¡Un pelgrobo! ¡Un pelgrobo a estas alturas, tío! ¡Va! ¡Anda a tomar por culo! Bueno, pues hasta aquí Todos los épicos de hoy Vamos a ver cómo ha quedado La clasificación general Que sepas Que vas a volver a subir El mismo mapa que subiste, tío Es verdad, ese mismo mapa que subí Bueno, es el del Afterburner ¡Qué bien que ha quedado! Hay muchos mapas Y yo vuelvo a subir el mismo Bueno, hay muchas oportunidades De ver este gran juego Que es el Sonic o el Star Transformer Vamos a ver cómo ha quedado La clasificación Y veremos cómo Richard ha quedado por delante De Benjamin Que era el quinto Y mira, champo que ha conseguido ganar a un gui Y esto es muy emocionante ¡Un saludo a todos! ¡A la deu! ¡A la deu! Chiquiti-tan-tan-tan ¡Hu-ha!